CLACSO y ONU Mujeres dieron a conocer las propuestas ganadoras en la convocatoria Feminismo y Ambiente. Por eso es un placer recibir a Cecilia Alemán y directora regional adjunta en ONU Mujeres desde Uruguay, donde también nos encontramos nosotros para que nos cuente algunos detalles más. Cecilia, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en el Info CLACSO. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Buenas tardes, Gustavos. Y bueno, a todos quienes están siguiendo el Info CLACSO, un placer estar acá con ustedes. Cecilia, realmente es interesante poder poner en juego estas cuestiones, porque yo creo que si hiciésemos posiblemente una encuesta Feminismo y Ambiente, ¿cuál es la relación? Posiblemente la gente que está viendo dice, ¿cuál es la relación? ¿Qué es lo que se pone en juego? Evidentemente a uno se le ocurren historias, anécdotas de luchadoras, de lideresas sociales, en donde esta relación estaba totalmente unida y que fue muy importante. Pero me gustaría que vos nos cuentes y nos intubes un poco más, digo, ¿qué significan Feminismos y Ambiente? ¿Cuál es la relación entre estas dos áreas? Bien. Bueno, primero que nada, es un placer haber lanzado este llamado con CLACSO y que ahora vamos a estar apoyando con becas, por lo menos cinco estudios en la región. ¿Y por qué? Y ahí la conexión entre los conceptos. Bueno, el por qué, hay por lo menos tres ideas que quería compartir rápidamente con ustedes sabiendo los tiempos del Info CLACSO. Bueno, la primera es que creemos que efectivamente en lo que es el trabajo de muchos de los grupos de mujeres en la región, a nivel local, comunitario, de mujeres indígenas, de mujeres rurales, hay prácticas que ponen lo que llamamos la sostenibilidad de la vida, incluido el ambiente y el planeta, al centro de sus prácticas. Hay quienes dicen, bueno, está al centro de las prácticas milenarias de buena parte de las mujeres del continente, solamente que no lo hemos reconocido como tal y no le hemos dado el valor económico, mismo en el sentido ambiental que hoy damos, y esto era un poco, de alguna forma, uno de los objetivos. Hay varios objetivos de investigación, al fin y al cabo queremos primero visibilizar las prácticas existentes, el estado del arte y el conocimiento, pero también la investigación que conecta los distintos estudios del feminismo, estudios de género y los distintos estudios socio-ecoambientales o más actualmente vinculados a cambio climático. Y poder juntar generaciones también en este análisis y esta producción del análisis e identificar organizaciones, centros, también universidades, pero también otros grupos independientes que estén o bien trabajando en el territorio con una perspectiva de sostenibilidad socio-ambiental, o bien analizando, produciendo, tratando de entender qué quiere decir en los distintos territorios de América Latina y el Caribe. Así que por eso estamos acá. Pero a la vez hay otra idea detrás de este esfuerzo conjunto que tiene que ver con cómo nos cuestiona la crisis del COVID-19 y el cambio en la economía, pero también en muchas de las reglas del juego, este desafío casi que societal que estamos enfrentando, y estamos convencidas, señoras y mujeres, que mucho de lo que sosteníamos en relación a todo lo que tiene que ver con los derechos económicos, empoderamiento económico, justicia económica, lo tenemos que plantear de alguna forma con las dificultades que está pasando la ciudadanía en este momento en toda la región, como una oportunidad para poder dar espacio, para poder invertir en dos temas principalmente. Uno es el que habló en la editorial hoy al centro de la columna, Carina, que es los cuidados, en el sentido, como bien lo desarrolló y compartimos plenamente todos los conceptos y datos que colocó Carina más temprano, pero el otro tiene que ver también con potenciar estas iniciativas que existen en el territorio, que no tienen reconocimiento y que pueden contribuir a la economía circular, que pueden contribuir a la sostenibilidad socioambiental de las nuevas estrategias de salida de la crisis. Así que tiene tanto el reconocimiento del histórico, del pasado, de ese conocimiento que está acumulado en muchas mujeres, lideresas, en los rincones más perdidos, por decirlo de alguna forma, como esta visión de que es una oportunidad para también repensar la economía y poner desde lugares innovadores la posibilidad de que haya incentivos de distinto tipo para ir a economías más sostenibles, a fomentar la circularidad, que a veces lo hacen, pero no le ponen ese nombre, que no tiene ese marketing, y bueno, tratar de hacer ese match promoviendo la investigación local desde las universidades y centros que se presentaron. Cecilia, pensaba cuando tú hablabas, digo, poner en el centro de la escena la lucha de lo que fue Berta Cáceres con su lucha, en donde el feminismo y el ambiente, digo, estaban entrelazados, asesinada, todavía sigue el reclamo de justicia, digo, cuántos casos o cuántas luchas, así que por ahí son invisibilizadas, ¿no?, y que son difíciles a veces poner en el centro para marcar la importancia de estos temas. Sí, y te digo, nosotros desde ONU Mujeres trabajamos mucho con defensoras, tenemos en varios países el programa en este sentido, y en todos los espacios en los que estamos como Naciones Unidas, digamos, como ONU Mujeres, tanto a nivel de los países, en el diálogo con los gobiernos, como a nivel regional, en los distintos espacios de negociación intergubernamental, o a nivel multilateral, siempre tratamos de hacer una fuerte defensa de los derechos de, por supuesto, de todas las mujeres, de las mujeres organizadas, pero especialmente las defensoras, porque en América Latina es una región donde están particularmente en riesgo por la defensa de sus derechos y por esta intersección, que por otro lado, desde el punto de vista económico, empieza a tomar valor, pero que no siempre se traduce en el ejercicio de esos derechos. Estamos en un momento de transición, hay que decirlo, y bueno, efectivamente, tenemos algunas lideresas icónicas en la región, algunas ya no están, y siempre trabajamos por las que no están en todo lo que hacemos en ONU Mujeres, también cuando hablamos de violencia basada en género contra las mujeres. Tratamos, evidentemente, de dar reconocimiento a esas trayectorias, pero sobre todo de apoyar y fortalecer a aquellos grupos que hoy siguen trabajando en el territorio por el avance de los derechos. Estamos en una época en la región en que las mujeres, en que los jóvenes, en nuevas formas de organización, están saliendo al espacio público, a ocupar de distintas formas el espacio público, y en definitiva, eso es un avance. La dificultad está en poder sostener esas demandas sociales o esos planteos, o esas alternativas que se colocan en soluciones compartidas que puedan permitir que esta crisis no nos deje con mayor desigualdad, con mayor quiebre social, que por ahora los datos, y los que compartía más temprano Karina, que la CEPAL ha publicado recientemente, nos están haciendo un llamado, una alerta, ¿no?, de que hay que reaccionar, y bueno, y a varios gobiernos la alerta se las está dando la protesta social. Así que acá estamos en una situación donde ambiente y feminismo no es ajeno a los problemas sociales y políticos de nuestros países. Cecilia, pensaba, escuchábamos, te escuchaba a ti recién con lo que decías, el planteo de lo que viene sucediendo en la pandemia relacionada a la violencia contra las mujeres, pero también en la sobrecarga de las tareas de cuidado de las mujeres en el periodo de pandemia. Y Karina planteaba un panorama complejo, porque nos decía, digo, América Latina y el Caribe, los peores datos con respecto a, en la comparativa con otros países. Entonces te traslado la misma pregunta que le hacía ella. Ella lanzaba 3 explicaciones relacionadas con las lógicas conservadoras y educativas y otras más, pero te traslado la misma pregunta. ¿Por qué América Latina y el Caribe tienen estos índices tan malos con respecto a estos temas? Bueno, espero, vas a escuchar más o menos la misma respuesta, porque cuando me contaste... A veces reiterar es fundamental para cambiar. Me reí porque pienso... A ver, efectivamente hay un tema sociocultural. Estamos en una región donde los privilegios han sido, de alguna forma, aceptados, no siempre por las buenas vías. Yo, muchas veces, y con otros colegas y otras colegas decimos, bueno, en realidad en América Latina esta desigualdad estructural que afecta de forma particular a las mujeres, y más aún si son afrodescendientes o si son indígenas o si son de zonas rurales, ha sido un resultado de todos los modelos políticos, si se quiere, o de tipos de gobierno. Uno mira las últimas décadas de la recuperación de la democracia, vamos a decir así, y efectivamente hubo avances importantes en indicadores de desarrollo. Muchos de esos se retrocedieron en este año, no todos, por suerte, y sin embargo esa desigualdad estructural está en todos los países. Por supuesto con algunas excepciones, ¿no? Pero en términos generales. Entonces, bueno, hay un tema de la pauta sociocultural machista, patriarcal, como decía Karina, que coincidió plenamente, pienso que se está revirtiendo poco a poco, creo que las nuevas generaciones, hombres y mujeres y toda la comunidad de la diversidad, está imprimiendo un cambio. Esto nos tenemos que cuidar mucho, de que no sea solo de algunos grupos que tienen acceso a esa información y a los medios para ejercer sus derechos, que no sea solo un movimiento urbano. Es algo en lo que toda la sociedad tiene que trasladarse en perspectiva. Hablamos mucho más de los temas que hace pocos años, esto ya es un cambio en sí mismo del discurso, y después creo que poco a poco. Estamos muy atrasados, por supuesto, en cuanto a la representación política de las mujeres y la representación social, y hasta te diría la representación en otros ámbitos como el deporte y demás, sigue siendo todo muy predominantemente masculino en América Latina, en casi que todos los ámbitos. Sin embargo, hablamos cada vez más de esto, hablamos cada vez más de estas desigualdades estructurales, y yo creo que esto va a cambiar. Sí, sí pienso que es un tema de la cultura tradicional, machista y conservadora, que va cambiando, pero que todavía pesa en muchas generaciones, y no solo en las personas mayores, también pesa porque muchas veces está atado con estrategias de medio de vida, ¿no? También tenemos mujeres jóvenes que pueden tener muchas intenciones de autonomía, pero no tienen la posibilidad de ejercer sus derechos económicos para tener esa autonomía económica que sabemos que está íntimamente entrelazada con las otras autonomías que implican el pleno desarrollo. Así que no te dije nada nuevo, perdón. No, pero clarísimo, me quedo con algunas cosas importantes relacionadas con que no sea solamente movimientos urbanos, pensaba en cómo no solamente las lógicas de difusión de estas temáticas, de poner en discusión y en eje en los medios de comunicación. Digo, yo por lo menos sigo escuchando algunas cuestiones en los medios tradicionales de comunicación que a mí por lo menos me sorprenden porque parecen sacadas de otras épocas, ¿no? Digo, y parece sorprendente. E inclusive hemos visto también en los últimos años en políticos conservadores que utilizaban decir soy feminista, digo, concretamente hubo un mandatario de la región que dijo soy feminista y claramente sus políticas estaban muy alejadas de hacer planteos en esos términos, ¿no? Entonces digo, qué complejo la discusión pública también es fundamental. Me quedo con esta parte de lo que tú decías recién, ¿no? Claro, y al final lo que importa son las políticas públicas, ¿no? Si tenemos políticas públicas que avanzan los sistemas de cuidados, que avanzan los derechos, que avanzan la igualdad salarial, la igualdad de oportunidades, o la incorporación de la perspectiva de género en la educación, bueno, a veces son pequeñas inversiones, ¿no? No estamos hablando de grandes inversiones en términos del porcentaje del PBI. Es voluntad política. Cecilia, antes de despedirte y agradeciéndote enormemente por este encuentro, leí que hay un llamado a pequeñas donaciones para fortalecer la capacidad de organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de cuidado para brindar servicios de cuidado a personas mayores y o con discapacidad. Contanos un poco más de qué se trata esta iniciativa. Genial. Este es un llamado básicamente para organizaciones de la sociedad civil o cooperativas de cuidados que trabajen con personas adultas mayores o personas en discapacidad en Argentina. Es para pequeñas donaciones que les pueden ayudar al fortalecimiento institucional de estas organizaciones, pero también a los componentes de formación, comunicación o equipamiento. Muchas se están adaptando en este cambio de la forma de trabajar que nos impone el COVID. Forma parte de un programa mayor del sistema de Naciones Unidas en Argentina que es parte de la respuesta al COVID-19 y desde las mujeres hicimos este llamado que se vence el 3 de junio a la noche a las 23.59 de Argentina para estas organizaciones que muchas son locales o de base que a veces forman parte digamos de la economía social y solidaria y pueden presentar proyectos de entre 229.900 pesos argentinos a casi 219.000 y poco pesos argentinos. Todas las bases pueden aparecer también en nuestro sitio si hubiera alguien que lo vea a tiempo porque yo sé que el Infoclaxo sigue circulando después de hoy. Esto es hasta el 3 de junio el 21. perfecto si quieres pasarnos la dirección sé que hay un mail donde se puede contactar o si no una dirección para que la gente que le interese pueda comunicarse con ustedes ¿cómo tienen que hacer? Genial el mail es argentina arroba u n w o m e n punto o rg y te pasamos después para que quede por ahí el link bien ahí lo vamos a tratar de poner después abajo creo que Guido lo tiene y lo vamos a poner en el graph como para que quede publicado y se pueda se pueda difundir agradeciéndote enormemente Cecilia por este encuentro por la posibilidad de hablar unos minutos y bueno te vamos a volver a molestar más adelante para seguir charlando de estos de estos temas y de estas convocatorias que como decíamos para mucha gente puede plantear panorama de discusión inéditos pero fundamentales para poner en juego algunas de las discusiones actuales así que gracias por este encuentro gracias a ustedes Gustavo un placer estar acá hasta la próxima gracias gracias